No es un maíz cualquiera, es una mati moriti, es una mazorca de maíz con unos granos blancos y otros granos amarillos, así muy grandotes también. Chiro cogió y volvió a meter la tercera mazorca de maíz en la bolsa y se fue a casa pensando que a la abuela le iba a hacer muchísima ilusión que trajera todo esto. La abuela, cuando vio que se acercaba Chiro a la casa y vio que traía la bolsa e intuyó que había unas mazorcas, se dio cuenta de que ya sus amigos de la selva le habían ayudado. Chiro llegó a casa y dijo, mira abuela, mira lo que traigo, oye, ¿qué te parece si preparamos unas tortitas de maíz estupendas? La abuela dijo, perfecto, además acabo de recuperar un libro de mi tatarabuela de recetas, si quieres nos ponemos a hacer, vale, 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 vale. Bueno, pues allí se pusieron los dos, se pusieron a hacer tortitas, a frescorarnos, a pachacarles nosotros juntos y poco a poco empezaron a cocinar. El olor que salía de la casa era, mmm, buenísimo. Y los animales empezaron poco a poco a acercarse. Algunos pajaritos, seguro que alguna amiga pillaban, se me hubo. Pero ¿sabéis también qué te apareció? Apareció la paca, el sancho y el venado, que sabían que seguro, 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 algo les iba a tocar. Desde aquel día, Chiro, la verdad es que le gusta muchísimo conmigo. Y ya come más cosas de esas del campo, de esas que da la madre tierra, como dice su abuela. Pero bueno, también está claro que alguna vez, de vez en cuando, los gusanitos le gustan mucho a mí. Le gustan mucho, 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 mucho. Pero lo que sí que ha aprendido Chiro es que, bueno, pues él conoce los secretos que tienen los granos de maíz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.